podemos encontrar esta bellísima playa que onda y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en otra nueva playita bueno más bien es viejita ya la conocen bastante ha salido bastantes vídeos pero nunca le he hecho un vídeo tal cual a esta playa nos encontramos en playa fundadores y esta playa que se encuentra frente al parque fundadores es bastante bastante fácil de ubicarla con que encuentran el parque fundadores que se encuentra en la quinta avenida o más bien al lado igual de la terminal marítima que te llevan los ferries a Cozumel recordar que hacia la izquierda se encuentra esa playa que es la playa fundadores y hacia la derecha se encuentra playa car zona ferry o así la conocen por todos esta playa de hecho es una de las que tienen más amplitud de arena en todo playa del carmen de verdad tiene un gran 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 espacio como lo podemos ver aquí atrás y siempre se conserva así obviamente pues posiblemente en este momento se encuentra perfecta bueno 100% perfecto el agua por cuestión de sargazo pero va cambiando hay veces hay muchas veces hay poco a veces nada pero como en todo playa en carmen como en todas las playas de la riviera maya es este caso y bueno les voy a estar mostrando que tanto pueden encontrar aquí en playa fundadores y mejor vayamos a verla como lo pueden ver ya empezó aquí el acto que siempre hacen abajo del arco maya y bueno esto es el parque fundadores y en la parte posterior bajando a las escuelas podemos encontrar esta bellísima playa playa fundadores esta es la entradita más conocida obviamente se extiende más a la izquierda como en las tres cuadras y pueden bajar en otras partes de la quinta pero bueno esto es más fácil para que ustedes la pueden ubicar y bueno creo que ya desde este momento se pueden dar cuenta que hay una gran gran amplitud de playa miren esto la verdad es bastante bastante amplio pueden venirse con su sombrilla con su nevera comida bebidas lo que ustedes quieran obviamente siempre recuerden llevarse su basura y también pueden encontrar renta de sombrillas camastros camas igualmente que venden micheladas bebidas por acá más o menos vamos a estar caminando para que ustedes la puedan apreciar vamos para que vean antes que nada el tema de del mar aún no se encuentra al 100 como les había comentado aún tenemos un poco de presencia de en los primeros metros de ese tono como medio café claro pero son prácticamente que será unos unos no sé cinco o seis metros que se encuentra así y posteriormente ya se encuentra bien esto gradualmente va a ir mejorando poco a poco irán regresando los colores característicos de la ribera maya por eso no se preocupen pero esto pasa en gran medida donde hubo bastante sargazo como les decía acá pueden rentar que se sombrilla que eso también hay unos beach club que están más o menos adelante están un poco adelante para que igual ustedes puedan verlos pero prácticamente esta es la playa fundadores muy conocida por los locales y bastante bastante amplia como lo pueden ver a pesar de que hay bastante gente no se ve tan saturado como en otros lugares por lo mismo porque hay un gran gran espacio las barreras de sargazo que habían colocado antes que se extendían desde este muelle hasta el muelle de constituyentes que es el otro de por allá las tuvieron que retirar obviamente por cuestión de del huracán y hace poco posiblemente amenazaba otra tormenta igual para venir pero al final no vino pero se tuvieron que retirar por eso y estoy seguro que no tardan en volver a poner o igual y no porque ya prácticamente no hay tanta llegada de sargazo como lo pueden ver esas manchas que antes llegaban constantemente es a la riera maya y a playa y a playa del carmen en este momento no las vemos eso es una gran bendición por el momento bien por acá hay un restaurante ahorita vamos a cruzar enfrente en esta parte atrás hay un restaurante obviamente pueden pedir que se biche que todo vamos a preguntar acá precios hay una pregunta en cuanto están los camastos 150 150 ok perfecto 11 6 gracias bueno pues de 11 6 de la tarde una persona 150 y dos personas por 250 aquí pueden encontrar su camastrito si ustedes quieren rentar uno la verdad los precios están bastante accesibles y obviamente acá tienen su restaurante vamos a ir caminando a ver si más adelante encontramos más baratos o más caros pero la verdad lo veo bastante bien bien acá hay otro restaurante igualmente lo tenemos enfrente de la playa ahorita vamos a preguntar el precio de estos encontramos un mesero por acá y bueno en esta zona 120 me callaron la boca mucho más barato 120 por persona o 240 el parque son los dos camastros y la sombrilla mucho más barato que al lado vamos a caminar un poquito a ver si encontramos otros precios más adelante hay un beach club un poquito más adelante de hecho por allá está aún uno de los lugares más instagramear los de play del carmen que salió en el vídeo por si alguien ya lo vio si no se los dejaré por acá pero miren la cantidad de gente la verdad está full completamente y aún así no se ve tan saturado por esta parte los camastros el par está en 300 un poquito más caro pero entre 200 bueno 240 vamos a responderlo 250 a 300 se encuentra el par de dos camastros la verdad bastante bien mucho más barato que en otras partes y ahí está el arco que les comentaba en donde nos tomamos la foto para los lugares más sagrameares de playa en este momento hay un poquito un poquito de sargazo por acá pero bueno quiero mostrarles de nuevo ahí el el encuadre que les comentaba de hecho hay dos gaviotas paradas en cada palo aquí si se vienen tempranito se pueden tomar una foto bastante divertida obviamente si nos hacemos un poco más para atrás y con el celular que es un formato más más vertical les puede salir una buena foto y bueno aquí atrás prácticamente de largo se encuentra inti beach este beach club la verdad se ve bastante coqueto no tiene no tiene mucho que lo que lo pusieron que lo hicieron vamos a preguntar ahorita un poco de precios y la verdad está se ve bastante bien igual y venimos a grabar un vídeo por acá pero desgraciadamente aquí en este punto si la playa está un poquito más feo vemos que si tiene un poquito de sargazo como que ya ya se acumuló aquí se ve que no lo han limpiado y bueno es la el problema de aquí pero la verdad es que se ve bastante bien veo que tienen dj se ve cómodo no se ve mucho por el reflejo pero bueno acá tenemos ceviches desde 295 pero bueno yo creo que igual y valdría la pena venirse un día grabar por acá para verlo un poquito más a fondo y bueno amigos ustedes ya conocí esta playa han venido o vendrían ya vieron que más o menos entre 240 a 300 pesos está el par de camasos la verdad bastante accesible pueden encontrar restaurantes pueden encontrar lugares donde pedir su bebida hay de todo un poco aquí en playa fundadores y miren lo más bonito para los que les gusta el mar y no les gusta meterse es muy importante la playa prácticamente en la zona de la arena esta amplia amplia zona pues les viene bastante bien y como lo pueden ver aquí está bastante bien pues que les pareció este vídeo amigos yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar un poco corto que tal vieron las tomas de drone la verdad se ve bastante bien este todas las brillas y todos los camasos en la en la parte de la arena como que creo que ahí va a ser la portada me agradó y el icono secreto va a ser una sombrilla ese será el icono secreto así que espero que les haya gustado este vídeo like dislike lo que ustedes quieran y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo bye y